Hola, soy Carlos Serrano, guitarrista de Ensamble Quimera. Hola, soy Graciana Rivera Quiroz, la voz. ¿Qué tal? Soy César Vázquez, el violinista. Hola, soy Selena Contreras, la flautista. Hola, soy Ameyali, chelista de Ensamble Quimera. Hola, yo soy Lenin Roblero, guitarrista de Ensamble Quimera. Nosotros somos... ¡Ensamble Quimera! Un saludo para todos nuestros amigos de... ¡Potoscat!